El Jefe Todo el mundo se puede enamorar De esto que sentimos no es ilegal 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 Si amarte fue ilegal Tuviera causa probable De ti me dejo arrestar Si cumplo una condena en tu beso es inolvidable Yo que dijo un santo no la amarra nadie Pero a la larga siempre lo caza alguien Dure que no me iba a pasar Y en la lista y cupido soy uno mas Bebe, quien paró el tráfico ahí La nama el guacue Nació pa' mi y esta paso aquí Por eso le di la llave de mi castillo Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal No es ilegal No es ilegal Yo le llamo candela La reina de todas las favelas El amor siempre coge cautela No se como termine asi Si amarte es un crimen yo me declaro culpable Dice que estoy loco pero deja lo que hable Bótate en el panamera Grita por la carretera que seremos inseparables Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Todo el mundo se puede enamorar Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar 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 Todo el mundo se puede enamorar